Parceleros que esperaron más de 20 años para conseguir un título de propiedad vieron cómo su sueño se cumplió este martes durante la celebración del Día del Agricultor en San Antonio de la Amistad en Pérez Celedón. El gobierno otorgó varias escrituras de una extensa lista que todavía falta por cubrir. Porque gracias a ellos hoy tengo mi parcela y mi escritura. Como mujer, madre y jefa de hogar quiero agradecer muy especialmente a todos ustedes. Muchas gracias y que Dios les bendiga. El presidente de la República Luis Guillermo Solís fue claro que estos títulos son derechos de las personas. Esto no es gracias a mí ni a mi gobierno. Esto es gracias al esfuerzo del pueblo de Costa Rica y a ustedes. Y por supuesto a Dios, en primer lugar, que les dio salud para trabajar en las parcelas. Pero esto lo digo muy sinceramente porque yo creo que en este país tenemos que ponerle fin a esa idea de que el gobierno regala las cosas. No, esto es fruto del esfuerzo de todas y de todos. Esto es un trabajo del pueblo, de la gente. El mandatario definió la situación de todos estos parceleros como una injusticia. La dura tarea es del INDER, pues tiene que bajar la cantidad de solicitudes de títulos de propiedad que siguen sin resolverse. Estos grandes desafíos de gente que hace 30 años el INDER tenía que haberle dado escritura y no se le dio. Entonces hemos creado un programa para sacarlo los que ordinariamente vamos sacando. Pero vamos a sacar la tarea y estamos haciendo un programa porque vamos a contratar incluso abogados y topógrafos porque la tarea es de más de 16 mil escrituras a estas alturas. Un día especial para personas que vieron cómo en el Día del Trabajador vieron cumplidos sus anhelos. ¡Gracias!